En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, familia. Buenos días, amigos. Buenos días a todos. Estamos leyendo, escuchando, queriendo entrar, queriendo comprender para vivir nuestra vida, para tener un ejemplo, un guía, un aliento, estamos leyendo el libro de la vida de Teresa de Jesús. Libro de la vida, Teresa de Ávila. En el capítulo 6, ella abiertamente nos dice muchas cosas, pero al decirnos, también el decir cierra otras cosas. Ahí está nuestro entendimiento, nuestro anhelo y nuestro esfuerzo también por entender y comprender. Por eso, a los libros de Teresa de Jesús, Teresa de Humada, al libro de la vida, le han salido muchas interpretaciones. Algún día, a lo mejor, vemos a estos autores tan famosos que nos hablan. Pero ahora, directamente al texto. Escuchamos, leemos, comprendemos, recibimos el capítulo 6. No olvidamos antes, el saludar a Santa María la Virgen, y a San José. Hoy el tema es San José. Y al ángel de la guarda, y a todos los santos. Saludamos con Santa María. Y recordamos el Evangelio de hoy, el capítulo 5 de San Mateo, siguiendo las Bienaventuranzas, desde el versículo 11, 12, 13, ahí hasta el 16, muy poquito, pero importante porque nos dice, vosotros sois luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿No se puede leer acaso el libro de Teresa, el libro de la vida, como una luz en nosotros? Seguramente que sí. Luz y sal, para que el Padre reciba mucha gloria. Y en el libro de los Salmos, que estamos siempre aconsejando, leyendo, nosotros hoy leemos el capítulo 30, el Salmo 32. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el alpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo. Hasta ahí nada más. Una estrofa, unos versos, y es suficiente para aprender. Capítulo 6. Antes rezamos un ave María la Virgen, no sea que se nos olvide luego. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos los días a esta hora, y eso que es muy pronto, hay una persona que escucha desde Chicago, y otra persona desde México, la capital, el lugar central, y luego desde otros sitios. Pues bien, a todos, un saludo, paz y bien. Capítulo 6 Nos ha dicho, acaba de decir, y ahora nos lo recuerda, que aquel ataque tan grande que tuvo, este exacerbado, lleno de dolor, que se le quedó la lengua hecha pedazos, que no le pasaba ni agua por la garganta, que sentía todos los huesos descoyuntados, la cabeza, bueno, ni que decir, desatinada, hecha toda un ovillo, no se podía mover. Todos esos efectos del ataque, que estuvo más muerta que viva, están como para describirlos. ¿Por qué a uno le sucede una enfermedad? Y dice ella, en una sábana, una de un cabo y otra de otro, me meneaban. Yo no podía nada. Esto así, unos meses, desde agosto, la fiesta de agosto, la Virgen, hasta Pascua, Florida. Los dolores, alguna vez, bajaban de tono, menguaban. Y, lo que sí que me daba cuenta, es que, la paciencia me iba creciendo. Alguna vez me faltaba, naturalmente. porque los dolores eran recios y continuos. Y un dato, el hastío. Lo que es una cosa es lo físico, y otra cosa es sentir dentro. El hastío muy grande. Así que, estando así, tan mal, y reponiéndome algo, dije, aquí hay que marcharse otra vez al monasterio. Allí me esperaban muerta, y me recibieron con alma. El cuerpo muerto, pero, no tenía más que huesos. Y así, ocho meses. Tullida, estuve casi, tres años. Comencé a andar a gatas, y ya, alababa a Dios. Lo pasé con gran conformidad, quitando los principios, que era insoportable, y no entendía, estaba desconcertada. Y, paciencia, y alegría. Seguramente, que luego leeremos algún día eso de, la paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y, un dato, que es una gracia, es que, yo estaba muy conforme con la voluntad de Dios. Incluso, que me dejase así siempre. Sentía también, por otra parte, ganas de sanarme, para, estar en oración. luego, en este tiempo, pues, me entraron muchas ganas, de confesarme, a menudo, trataba con Dios, edificaba todas, hablábamos de Dios, y la paciencia que Dios me daba. Yo me asombro, de la paciencia de Dios, que me daba. porque, porque, literalmente, digo, si no viniese de la mano de Dios, si no viniese de ti, mi majestad, mi señor, imposible, me parecía, sufrir tanto mal, con tanto contento. ¿Se puede estar sufriendo, y al mismo tiempo, gozar? En la oración, me hizo saber el Señor, la gran merced, qué cosa era amar. Esto es una gracia especial. En la oración, saber, qué es amarle. Y de ahí, me vinieron, muchas virtudes. Por ejemplo, no hablar mal de nadie, que es muy importante, excusar siempre a todos, y aprendieron, delante de mí y en el grupo, que no había que hablar, ni murmurar, nunca, de nadie. Y así, decían, y muchos, interpretarán luego esta frase, que, donde yo estaba, tenía seguras las espaldas. Jamás, delante de mí, criticar, hablar mal de nadie. En otras cosas, tengo que dar cuenta a Dios, del mal ejemplo que les daba. Pero, aquí, en muchas cosas, he sido causa de mal, aunque mi intención, era buena. Con esto de la enfermedad, estos años, estos meses en casa, y luego en el monasterio, tres años primeros, andando a gatas, me quedó un deseo de soledad, muy grande. Pero la soledad, para tratar, y hablar de Dios. Amiga, de tratar y hablar de Dios. Si me encontraba con alguien que quisiese hablar, y si no, silencio. Luego, comulgaba, confesaba, y un dato, amiguísima, de leer buenos libros, y también, de entregar a la gente, y decirla, mira, lee libros. Les ofrecía yo libros. Un arrepentimiento muy grande, de ofender a Dios. Mira, que los años de enfermedad, me dieron una luz. La gracia, y el arrepentimiento. El tormento fue creciendo. Me acordaba de los regalos, que Dios me había dado en la oración, y lo mucho que le debía, y veía también, cuál mal le pagaba. Después de estos tres años, empiezo una carrera, hacia el descontrol. Y ahí, yo he sufrido mucho. Veía, cuál mal pagaba. Porque la gracia, se debe pagar. Lo que se recibe, se debe entregar. La luz se debe multiplicar. La luz tiene que iluminar. La sal tiene que conservar el salón. Que mal, lo pagaba. Y no lo podía sufrir. Esto sí que para mí era dolor. Los otros eran dolores. Esto es dolor dentro. Me dolían mucho, y así tenía lágrimas, y lloraba mi culpa, viendo la poca enmienda. Me parecían lágrimas engañosas. Pues, por una parte, Dios me daba la merced, la gracia, el arrepentimiento, y por otra, yo, vuelta, tornaba a no hacer caso. El daño estaba en no quitar la raya. En las ocasiones. Y también en los confesores. Por ningún modo sufriría andar en pecado mortal, si así lo entendiera. Esto, en años, después de estos ocho meses y tres años, hay un poco de desconcierto, mucho desconcierto. La gracia se desconcierta. Mi yo se desconcierta. Aunque recuperé mucho la salud física. Todas las señales de temer a Dios me vinieron en la oración. Y la mayor era ir envuelto en amor. Qué importante. Qué importante, Teresa, cuando tú subrayas cosas, hablas, parece que te pierdes, parece que no tiene importancia y aquí señalas. Señales de temer a Dios me vinieron en la oración. Y la mayor es esta. Ir envuelto en amor. Válgame Dios. Me gusta esta frase. Dios me libre. Que deseaba yo la salud para servirle y luego fue causa de todo mi daño. os lo explicaré, dice Teresa. Ya os lo diré. Bueno, con esto de los médicos aprendí muchísimo. Joven, tu vida, poca edad, el resultado de los médicos, nada. Que no, que no daban conmigo. Entonces, dije, aquí no hay más medio que recurrir al médico del cielo, que me sale. todavía deseaba la salud, aunque con mucha alegría lo llevaba los contatiempos, las enfermedades. Aún pensaba que serviría mucho a Dios con la salud. Pero nuestro pensamiento no es el pensamiento de Dios. ¿Por dónde Dios nos encamina? Este es nuestro engaño, no nos dejar del todo a lo que el Señor hace, que sabe mejor lo que nos conviene, que es mejor. Estar con salud, estar enfermo, ser rico, ser pobre. Bueno, pues, como los médicos no me solucionaban, la búsqueda fue gritar al cielo, llamar al cielo. Y en el cielo, junto a la tierra, comencé a hacer devociones de misas y otras oraciones, no las que están ligadas a superstición. Porque entonces, en mi época, como ahora también vosotros, pues, hacéis muchas ceremonias u oraciones bajo supersticiones. A ver, sí. Bueno, pues, tomé por abogado y Señor al glorioso San José y me encomendé mucho a él. Mira, hoy hemos puesto de pantalla a San José, muy maternal, una figura preciosa, seguramente un cuadro o de la escuela de Alonso Cá. Pues, un cuadro donde José, el bendito San José, la vara y el niño puesto en sus rodillas, cogiéndolo, tomándolo en sus manos, como, bueno, un juego. Vi claro que este padre y Señor mío me sacó de esta necesidad y de otras mayores. no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer y este fue mi remedio, acudir a San José, encontrarme con este gran santo, bienaventurado santo, que Dios ha hecho que por él me venga muchísimas gracias, entre otras, la fortaleza y la salud física de los peligros que me ha librado, esto es importante, de los peligros del alma, del pecado, de las ocasiones, de ese desvarío, de ese desajuste del alma. A este glorioso santo tengo por experiencia que socorre en todas las necesidades, por experiencia y quiere el Señor darnos a entender que así como él estuvo sujeto en la tierra a José, así ahora en el cielo haga cuanto le pide San José. Lo he visto yo, lo han visto otras personas y de verdad, este es mi término, en verdad que han experimentado la verdad de lo que digo. Yo procuraba hacer grande fiesta, hay que hacer fiesta el día de San José, para el mal y curiosidad tenía yo gran maña diligencia, Dios me perdone, y esta fiesta era bueno, llena de flores, de cosas y la imagen. Quiero persuadir a todos y si yo tuviese alguna autoridad lo diría. Me llama la atención esta frase, si yo tuviese autoridad, porque es que es verdad, cuando uno habla en verdad y no tiene fama, no tiene autoridad, no dice nada, pero si sale uno que tiene autoridad al púlpito, a la televisión, a los medios, una foto, una noticia en Instagram, bueno, lo ha dicho tal persona la fama. Pues yo, Teresa, os digo que si tuviese fuerza, si yo fuera una persona con una autoridad, me alargaría enormemente hablando de cómo hay que ser devotos, cómo él cualquier petición la escucha y si esta petición está torcida, la endereza, siempre, para nuestro bien. En fin, como no tengo discreción en lo bueno, como no soy discreta, qué bien hablas, Teresa, qué bien te explicas, pues que lo pruebe, en lugar de alargarme yo, pues que se encomiente al glorioso patriarca San José, que le tenga devoción, que se ponga como ese niño Jesús en las rodillas de San José, al lado de San José, como lo han pintado luego otros artistas y diga, bueno, para personas de oración, San José, modelo, método para hacer oración, la vida de San José. Personas de oración deberían ser siempre muy aficionadas a San José que tanto ayudó a la reina de los ángeles y al niño Jesús. Y ahora, concluyendo el capítulo, por si me alargo mucho, no quiero ser pesada, no eres pesada, Teresa, te explicas extraordinariamente, manejas el lenguaje y, bueno, yo creo que hablando hoy tu película, tu vida, es que te luces hablando, no es que te luzcas sino que iluminas a quien te escucha. ¿Por qué? Porque la luz que proyectas es la luz de la verdad, la luz de la experiencia, la luz de Dios, la gracia. Bueno, pues ahora desde el número 9 en este capítulo 6 hasta el final haces una oración y súplica directa y confiada a Dios. a modo de confesión, en voz alta, tal como tú hablas, en verdad y sinceridad, después de tantos regalos, ¿quién me dijera que había de caer tan presto? Pues bueno, si caemos ya nos levantaremos. Después de las virtudes, después de haberme visto muerta en peligro de condenación, después, Señor, de haber resucitado mi cuerpo y mi alma, ¿pero qué digo? ¿dónde estoy? ¿en tan peligrosa vida hemos de vivir? ¿en tan más revuelto? ¿en tan frágil barca? No miento. Me tenéis de vuestra mano, Señor. Me veo con determinaciones de no hacer nada contra tu voluntad. No quiero mundo ni cosa de él, ni contento encuentro saliendo de vos. Pero claro, ahora esto lo estoy escribiendo ya con cuarenta y tantos años, cayendo a los cincuenta, pero veo que en aquella época, después de esos años, tres años de mucha enfermedad y luego, gracias, tengo unos años, ya lo diré, lo contaré en el capítulo siguiente. No miento. Aunque me pueda engañar, no miento. Tiemblo si me volvéis a dejar porque ya sé, Señor, que a lo que llega mi fortaleza, estoy hablando contigo, Señor, poca virtud tengo en no estando vos, dándomelo siempre, entregándome tú, Señor, la gracia que necesito, ayudándome. Ahora veo que no estoy dejado de vos, que no me habéis desamparado nunca. Ahora veo, después de ver, después de estudiar, no sé cómo queremos vivir pues es todo tan incierto. parecíame a mí, Señor, ya imposible dejaros del todo a vos, dejarte a ti, mi Señor, dejarte a ti, mi Dios, y como tantas veces os dejé, no puedo dejar de temer porque en apartando tú, la mano, en apartando tú, mi Señor, apartándoos un poco de mí, doy con todo en el suelo. bendito seáis por siempre. San José bendito, ruega por nosotros que aunque os dejaba yo a vos, no me dejasteis vos a mí de tal modo que no tornase a levantar con darme siempre la mano, muchas veces. No lo quiero olvidar, volveré a decirlo. Hablo con Dios y hablo con San José, hablo con los santos, hablo con los sacramentos y hablo con vosotros. Bendito seáis.